Bueno chicos continuamos con el abismo de oro Uncharted para PS Vita ¡Venga! ¡Uff! Pero que caía Siempre intento buscar De los objetos que salen para encontrar siempre me gusta buscarlos bien Una de tantas terminaré cayendo ¿No hemos seguido la carretera por algo? ¿Y perdernos esta? ¡Opa! 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 ¡Que bonita vista! ¡Que bonita vista! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué te había dicho? Hay cosas de estas por todas partes aquí La mayoría las han tocado Parece que el general Guerro quiere que sigan así ¡Mierda! Ya te lo dije, ya no es general Ahora vamos ¡Mierda! 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 ¡Para! ¡Mierda! ¡Mierda! Sí, claro. 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 Pero venga, que dónde está el segundo debo de tomar. Ah, está por ahí. Ok. Icono de la cámara aparece. A 8 puntos. A 8. Venga, que este tío me va a arruinar la toma. Me arruinó la toma el otro tipo, pero bueno, así se va. Mi parte hay diarga. Es como un GPS. Sí, claro. ¡En serio! ¡En serio! En serio, la cámara se ha roto. ¡No, no, no! ¡Para! 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 No, no, no. Vamos, por aquí. Vamos, por aquí. Vamos, por aquí. Y aquí es algo que brilló, ¿no? Solo mi imaginación. Tenemos que atravesar ese barranco de ahí. No llevas tatuajes. Y aquí es el segundo capítulo, creo. No hay nada por aquí. 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 ¡Vamos! 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 ¡Hasta mal! ¡Con efecto! ¡Buen sitio para aparcar un tractor! Los mineros lo descubrieron mientras hacía la carretera. Se cabrearon mucho cuando tuvieron que dejarlo. ¡Claro! ¿Quién necesita la selva? ¿Puedo subir por ahí? Sí. ¿O no? No, parece que no. Mmm... Esta vez no me cueste tanto. ¡Ah! No doy. ¿Hacia dónde es? Venga, chicos, que por aquí debe haber algo. Que manco. Va. Vámonos. 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 ¿Por el espino del lío, ah? ¿Sabes cuántos saqueadores vienen aquí? Contra ti no ha valido. ¡Claro! Porque soy especial. Calladito. ¿Eh? No he abierto la boca. Tenías esa miradita. Aquí está la combinación. Luego a la izquierda. 4, 11, 2. 4, 11, 2. En serio, yo me encargo. Vale. Gracias por tu ayuda. No hay de qué. Para eso están los amigos. Vamos a ver qué misterios encuentro por aquí. Ninguno. ¡Hemos llegado! ¿Qué opinas, eh? Es una fosa común, por lo que veo. Enterraron a más de 60 desgraciados. Son muchos huesos. Mira. Españoles. Sí. Antigüedad. Tú sabrás. Normalmente la insignia... Nada por aquí. Sí, lo sabía. Siglo XVI. Nueva España. Murieron muy lejos de su hogar. No murieron. Fueron asesinados. Tranquilito, colega. ¿Qué es? ¿Qué diablos haces aquí? Ah, no sé. Dijiste que ibas a por víveres y como nunca me has mentido antes, decidí seguirme. Ah, me has seguido. Yo tenía problemas de sobra. Este es Nathan Drake. Un colega de los viejos tiempos. Hola. Marisa Chase. Nate. Llámame Nate. Manos fuertes. Me gusta. No. No eres uno de los colegas de Dante. No llevas tatuajes. ¿Tú qué sabrás? Me gastas un buen apretón tarde. ¿Podéis explicarme qué hacéis aquí arriba? Claro. Serás la primera en enterarte en cuanto lo sé. Eh, eh, eh. Solo estamos echando un ojo, ¿vale? Toma. Y te hablé de él. Lo que pasa es que no me escuchas. Ah, no me lo he escuchado. Ah, sí, lo hice. ¿Que no? Sí. ¿Y ahora qué erro? Sí, lo hice. Adelante. ¿Qué? ¿Pero qué hace? No, 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 no. Eso no era parte del... Bien, voy para allá. Déjame adivinarle. Debes pasta a guerra otra vez. Tú tranquila, cabecita linda. Lo tengo controlado. ¿Qué mierda está pasando? Ajusta con eso a otro lado. No pasa nada. Solo se trata de un malentendido, nada más, ¿vale? Vuelvo enseguida. Y no te quedes ahí pasmada. Haz algo útil. Enseñale la zona o algo, pero no desenterréis nada sin mí. ¿Entendido? Dante, un momento. Ed, os tendré vigilados. Vaya, sí que los ha cabreado esta vez. Es una de las pocas cosas que se le da bien. ¿Y tú? ¿Por qué no me cuentas qué haces espiando a tu socio? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Socios! ¡Ya! Somos como los españoles y sus socios, los cunas. El oro para los españoles y a los cunas matarile. ¿Sabes? ¿Sabes qué pasó aquí? Fue a los españoles a los que les dieron matarile. No lo sabemos. A estos soldados los asesinaron. Pero no los cunas. Compruébalo. Gíralo y mira el otro lado. No hay marcas de bandas. Los cunas usan mazas. Exacto. A estos soldados los envenenaron. A todos. ¿Envenenados? Arsénico. Hallamos restos en los dientes. ¿Y este es el gran misterio que según Dante vale una fortuna? No lo pillo. Un momento. Un momento sí que te menciono. Tú eres el experto en libros esotéricos, mapas y artefactos. Ya, como si Dante supiera lo que significa esotérico. ¿Ves? Estás aquí por esto. ¿Una estela funeraria? Lo es. Las marcas no son españolas. No. No se parecen en nada que hayamos visto antes. Nadie tiene ni idea de qué significa. Lo sabes. ¿Sabes qué significa? No. Venga, he pasado mi vida rodeada de cazatesoros. Reconozco esa mirada. Yo no sé de qué estás hablando. Como quieras. Dante está intentando dejarme de lado. Y que hará lo mismo contigo. Así que... Seamos sabios. Venga, vamos. Suéltalo. Dame una razón para hacerlo. Te daré dos. Te verás. No creo que sea el mejor lugar. Primera, porque en mí puedes confiar. Y segunda... ¿Por qué Dante no ha visto esto? Esa sí es una buena razón. Ah, 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 ah. ¿Sodios? No. ¿Qué? ¿Por qué? Si conoces a Dante sabrás que no es un tío al que convenga cabrear. Muy bien, tú mismo. Espera. Eso no significa que no podamos hacer un trato. Pero deja a Dante al margen, ¿eh? ¿Tú me enseñas lo tuyo? Ve, te enseño lo mío. Tú me inspiras confianza. Y no sé por qué. Mi abu... Esto... El arqueólogo que lo encontró dijo que la imagen de la derecha es Chihopotex, diosa de la fertilidad y el parto. Abraza a Mawakitex, su marido. Dios de los guerreros. Se separaron cuando se creó el mundo. Mira la parte de atrás. Hay una especie de templo de la serciente. Gobernado por Itzikaltli. Dios de la muerte. Nunca he visto nada igual. Oye... Te toca. Claro. Vale, perdona. ¿Quieres acercarme a la mochila? Gracias. Toma. Veamos. Para empezar, lo creas o no, este símbolo es visigodo. ¿Visigodo? Es imposible. Lo sé. El último rey visigodo creo que murió en el siglo octavo. Mucho antes de que los españoles conquistaran esto. Pero fíjate. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Carboncillo? Oye, espera un momento. ¿Un calco al carboncillo? Qué curioso. Sí, ves, hay marcas que rodean todo el símbolo. ¿Cómo no lo hemos visto? Ahora sé por qué te quería Dante aquí arriba. ¿Y sabes lo que significa? ¿Qué? Pues no. A menos. ¿A menos? Agáchate. Vamos, ven. Vale. ¿Qué? Muy bien. Bueno chicos, aquí dejaré este video y lo continuaremos en la siguiente parte. denle like y suscríbanse. ¡Gracias! ¡Gracias!